... ¡Gracias! Muchos te indican en el once ideal de la historia de la U. ¿Cómo tú asumes eso? Lo más importante es que jugué. Fue todo acá. Fue el único jugador que jugó con buen sabor. Me entregaron todos mis representantes. Aprendí. Y eso es lo más importante de mis hijos. Mira, a través de la felicidad de uno es de ellos. ¿Qué es lo que va a recordar el Universitario de Deportes? Lo más recuerdo es que en un colchón te le di título. Eso es lo más importante. Eso no se borra con nada. Lo pegado no se borra. Y nunca te fuiste de la U.